Hola, hola, ¿qué tal mis queridos maestros de dragones? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a este videíto de Star en Breve, donde revisaremos rápidamente qué es lo que se necesita para poder completar el modo pesadilla en el juego. Por supuesto que les debo los saluditos para el próximo video, pero la intención de este videíto es rápidamente demostrarte lo que es necesario para terminar el modo pesadilla. Y si te preguntas de qué estamos hablando, es lo siguiente. En la esquina inferior izquierda, aquí donde dice batalla, le das clic y bueno, aquí tenemos de este lado el mapa de campaña, que dependiendo del nivel en el que te encuentres, puede cambiar. Le damos clic por aquí y puedes ver que te manda al mapa y obviamente del lado derecho, en la parte de abajo, puedes encontrar diferentes modos de juego. El modo que está habilitado por default es nada más y nada menos que el modo de batalla. En esta cuenta ya lo he completado. Para poder completarlo es necesario derrotar al jefe del nivel número 295. Para el modo siguiente, que es llamado el modo heroico, es exactamente lo mismo. Tienes que derrotar al jefe del nivel 295 y vas recibiendo diferentes recompensas conforme avanzas. La diferencia entre estos modos es que obviamente el modo heroico es más difícil, requiere el doble de energías por cada batalla que quieras realizar y además aquí no hay minas. Pero tanto en el modo normal como en el modo heroico puedes encontrar estas batallas secundarias. Vámonos ahora sí al tema que nos interesa y que es nada más y nada menos que el modo pesadilla. Algo que llamó mi atención es justamente lo siguiente. Puedes ver aquí que llevo 43 de 44. Lo que significa o lo que entiendo es que no hay más niveles como son en el modo heroico o en el modo normal. Que como pudiste ver acá se requiere o llegas hasta el nivel 295 siendo aquí la excepción. Y el modo pesadilla está nada más a 44. Si quieres desplazarte no te deja, simplemente te deja navegar entre esas dos pequeñas islas. Y tal vez lo más interesante o importante del juego es la recompensa del modo pesadilla. Y si derrotas al dragón de nebulosa en la batalla 44 en la campaña de pesadilla recibirás esta recompensa que tienes aquí. Un dragón único es nada más y nada menos que el dragón de secta. Es un dragón de tipo legendario con los elementos leyenda, sombra y tierra. Le damos aceptar y bueno. ¿Qué se necesita para completar este modo? Pues tenemos que derrotar a este dragoncito. Yo le voy a intentar dar aquí atacar. Pero antes recuerda que tienes que ganar esta batalla con tres estrellas que están aquí arribita. Para tener la opción de victoria instantánea. Esto lo logramos con los pases de victoria instantánea. Aquí te dice que una extraña anomalía impide venir a los dragones ayudantes a esta isla. No podemos llevar dragones amigos. Y justamente para demostrarte esto o durante este videíto tienes que... Bueno, yo voy a utilizar dos dragones. Vamos a cambiar este dragoncito. Vamos a cambiar la estrategia y te muestro. Van a ser tres dragones de nivel 113. Para quienes apenas empiezan el juego puede parecer que es demasiado. Pero bueno, depende del nivel que tengas de jugador. Yo te quiero demostrar cuánto necesitas para lograrlo. Y eso estamos haciendo. Tres dragones de nivel 113. Los tres tienen cuatro niveles de encantamiento. Y puedes ver que además estoy formando una sinergia de poder. Lo cual reducirá en 8% de los puntos de vida máximo del dragoncito rival. Y también una cosa importante que aclarar. Tengo tres dragoncitos con un grabado épico cada uno. Y un grabado raro cada uno. Quiero pensar que esto es lo mínimo que puedes necesitar. Si tú tienes una estrategia diferente, por favor, compártenla en los comentarios. Pero yo me voy a lanzar con esto. Tres dragoncitos de nivel 113. Cada uno con 8 niveles de encantamiento. Cada uno con un grabado épico y un grabado raro. Y haciendo la sinergia de poder. Todo eso se necesita para poder derrotar al dragón del nivel número 44 del modo pesadilla. Ahorita vamos a averiguarlo. Como les decía anteriormente, la batalla te cuesta dos energías. Le damos batalla. Entramos a la arena. Y recuerda que siempre tienes la oportunidad de dar el primer golpe. Este dragoncito tiene nada más y nada menos que 210 billones de salud. Mientras que mis dragoncitos tienen 23 billones. Significa que 23 contra 210 es mucha la diferencia. Pero primeramente voy a usar mi estabilidad. Que es la bendición en masa para subir el nivel de mis dragoncitos. Chécate el daño que le está causando a mi dragón de ra. Y tuve la fortuna que el grabado de luz lo durmió. Puedo atacar con fuego, con luz. Pero aquí mi habilidad o mi elemento de divino le causa el mayor daño al dragón de nebulosa. Tamaño familiar. Nuevamente tenemos oportunidad de atacar. Esta vez con mi dragón de mostachito puedes ver que los puntos de vida han subido a 207 billones. Estamos ya en competición contra este dragoncito. Atacamos con el elemento leyenda y tenemos una oportunidad más. Podría curar o proteger a mis dragoncitos. Pero voy a lanzar el ataque. Chécate la cantidad de puntos de vida que le está reduciendo. Técnicamente la sinergia de poder lo va a eliminar si logras hacer los golpes. Excelente mis amigos. Campaña completada. La pesadilla ha terminado. Enhorabuena. Has dominado el desafío más duro de Dragonlandia. Esto mis amigos justamente lo agregaron para jugadores ya con mucho nivel. Y precisamente para darles un poco más de espacio. Y que pudieran participar. Bueno pues le damos clic. Y ahí la prometida recompensa. Es nada más y nada menos que un dragón de secta. Que es totalmente único. Y esta es la única forma de conseguirlo. Llevándonos o completando la campaña en el modo pesadilla. Vamos a ver las recompensas. Qué tan grandes son. Aquí logramos las tres estrellas. Tenemos el nivel 44. Es el Bob. Y los puntos. Bueno los puntos esos no nos suman nada. Recuerda que puedes obtener más recompensas si ves un videíto. Pero por lo pronto chécate las recompensas. Tenemos 158 mil de experiencia. 3.92 milloncitos. Un pergaminito únicamente. 465 mil de comidita. Y por supuesto si tienes el pase VIP. Te llevas el 50% de las recompensas. Que son 79 mil de experiencia. 1.96 millones de oro. Y 232 mil 500. Bueno de comidita. Técnicamente son 697 mil en comidita. Está excelente. Así que asegúrate de tener tu pase VIP activado. Le damos clic y excelente. Además del dragoncito. Recibimos como premio de recompensa. Esta insignia. Al haber terminado la campaña de pesadilla. Y se llama terror de las pesadillas. Yo le voy a dar aplicar. Aquí le damos aplicar. Y cambiamos la que tenemos del octavo aniversario. Ahora por terror de las pesadillas. Por supuesto que la quiero colocar. Cerramos el dialoguito. Cerramos por aquí. Cerramos nuevamente. Y bueno aquí está inicializando datos. Recuerda que puedes ir a tu códice draconiano. No me equivoqué. A tu inventario. Te vas a la sección de huevos. Y aquí puedes filtrar por tus dragones nuevos. Tenemos tres dragoncitos nuevos. De videos pasados. Pero ahí está el dragón. De este evento. De el modo pesadilla. El dragón de secta. Un dragón de tipo legendario. Y bueno mis amigos. Eso ha sido todo de momento. Así que yo solo te digo. Que si te gustó este video. Porfa. Regálanos un like. Si quieres seguir disfrutando de más contenido. Suscríbete y activa la campanita. Hasta aquí. Por el momento. Mis amigos. Yo me despido. Que sigas teniendo un excelente día. Vámonos a seguir siendo buenas personas. Y nos vemos en el próximo videito. Chao. 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 Chao.